Vamos a estar contando las primeras noticias del día. Locales. Aumento del boleto en Rosario. A partir de hoy la tarifa pasará a costar 120 pesos. El aumento aplica para el transporte urbano de pasajero, las bicicletas públicas y el estacionamiento medido de vehículos. El índice de precio al consumidor medido por el INDEC se mostró por encima del monto acordado. Nacionales. Paro nacional de colectivos. Convocan a una reunión con el objetivo de llegar a un acuerdo para levantar el paro de este martes. El paro estaba anunciado ya que expira la conciliación obligatoria. Ampliaremos durante el día más detalles que surjan del encuentro previsto para hoy. Internacionales. Rescate en Colombia. Después de 40 días, hallan con vida a cuatro niños que se habían caído de la avioneta en una selva en Colombia. La avioneta donde viajaban se había accidentado dejando sin vida a tres adultos, entre ellos la madre de los niños. Y en deportes, te contamos que le van a dar 30 mil pesos, perdón, 30 mil dólares al fútbol femenino, al igual que los hombres, al igual que los varones, van a estar recibiendo esta suma de dinero en precio metálico. Así que ampliaremos más información.